Lista número uno, lista número uno, lista número dos, lista número uno, lista número uno, lista número uno. En blanco. En blanco. Lista número uno. En blanco. En blanco. Lista número uno. Lista número uno. Ah, lista número dos. Faltó, faltó un voto feliz. La emoción acá. La emoción lo ganó. Ahí está. Ahí está. Entonces, el saludo de parte de los congresistas. El vocero se acerca. La presidenta pide calma, pero ahí están los congresistas. De fuerza popular se acercan a saludar al próximo presidente, al nuevo presidente del Congreso, Luis Galarreta. Entonces, el saludo de todos. Se acercan los integrantes de su bancada. Es el ya presidente del Congreso de manera oficial. Eso se conocía desde el día lunes que hablábamos de esta elección, de su candidatura por los votos. Los votos de fuerza popular, los votos sumados del partido aprista y alianza para el progreso. La presidenta del Congreso pidió calma, pero los congresistas se ponen de pie, quieren saludarlo. Ahí está con Luis Galarreta. Luis Galarreta con Lourdes Alcorta, Leila Chihuán. La bancada de fuerza popular de inmediato se ha parado a saludar al legislador, quien ahora ocupará el máximo cargo en el Parlamento Nacional. El cargo de presidente del Congreso. Están todos haciendo la cola, inclusive Kenji Fujimori. Kenji Fujimori está en la cola. Vamos a tener instantes ya el saludo con quien fue crítico en su momento. Le pedía disciplina, pero eso no importa ahora porque es el saludo a quien, como parte de su bancada, va a representar al Parlamento Nacional. Ahí está saludando a Milaro Stakayama. Y muy cerca, detrás de este congresista, tenemos a Kenji Fujimori. El saludo entonces entre Kenji Fujimori, la felicitación de parte de Kenji a Luis Galarreta, quien asume las riendas del Parlamento Nacional. Y atrás a Rolando Ratti, a Rolando Ratti le dijo, retire las palabras para el papá. Pero bueno, no han conversado nada. Ahí está, estaba detrás, en la cola, detrás de Luis, del congresista Kenji Fujimori. Sí, siguen saludando entonces. Bienvenido Ramírez, le da el abrazo respectivo a Luis Galarreta. Son 71, son 70 en todo caso, que van a saludar al legislador, todos de la bancada de Fuerza Popular. El año pasado, cuando ocurrió lo mismo con Luz Salgado, se acercaron de otras bancadas a saludarlo. Al final, esto ya proclamado, cuando la presidenta del Congreso haga oficial.